¿Qué es tu padre? Bien, ahora me voy por... ¡Ide contigo! ¡No! No, solo quédate en la roca. No querrás terminar en otro lío como sucedió con las hienas. ¿Supiste eso? Simba, todo el mundo lo sabe. ¿De veras? Ah, sí. Suerte que papi llegó para salvarte, ¿eh? Ah, oh, y aquí entre nos. ¿Te conviene ensayar ese pequeño rugido tuyo? Ah, está bien. Oye, tío Scar, ¿me va a gustar la sorpresa? Simba es para morirse. ¡Cállate! ¡Cállate! Eh, déjame comerme un muslito. No te muevas. ¿No me puedo comer aunque sea uno enfermito? No. Esperamos la señal de Scar. Ahí está. Andando. Un rugidito. Va. Va. ¡Suscríbete al canal!